Un nuevo segmento y con él un nuevo personaje se une a Pasión por las Motos. Tester, ¿cuál será su función y quién será? Tester es un nuevo personaje profesional del motociclismo que se une a Pasión por las Motos. Su principal función es realizar las pruebas de manejo a diferentes motocicletas que se encuentran en el mercado guatemalteco. Las pruebas de manejo estarán divididas por temporadas que abarcarán diferentes modalidades y cilindrajes. Serán tres marcas diferentes de la misma modalidad, bajo la misma prueba, con las mismas circunstancias y el mismo piloto. Al finalizar la temporada, Tester revelará su identidad y da inicio una nueva temporada, con una nueva modalidad. En cada prueba de manejo, Tester llevará al límite la motocicleta para que puedas descubrir los beneficios y sus características, teniendo tú la última palabra. En esta primera temporada, serán las motocicletas de doble propósito que se pondrán a prueba. Tester llevará un micrófono durante todo el recorrido y su voz será distorsionada para resguardar su identidad, la cual revelará más adelante. Así que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos, porque Tester llegó a Pasión por las Motos. La primera modalidad que Tester estará evaluando es la de doble propósito, con tres marcas diferentes. Hará la misma prueba, será el mismo piloto y por supuesto las mismas circunstancias. La primera moto que él estará evaluando es la Yamaha XT 1200 Super Teneré. Pero antes de ver este test ride, debemos saber y conocer a qué máquina Tester se está enfrentando. La Yamaha Super Teneré XT 1200ZE es una motocicleta con tecnología japonesa. La longitud total es de 225 centímetros. La altura del suelo al asiento es de 84.5 a 87 centímetros, ya que su asiento es regulable. Tiene un peso de 566.57 libras, con el tanque de combustible y aceite llenos. La capacidad del tanque es de 6 galones y la capacidad del depósito de aceite es de 4.2 litros. Posee un motor de 1200 centímetros cúbicos de dos cilindros en paralelo inclinados hacia adelante. Refrigerado por líquido de 4 tiempos DOC de 4 válvulas. La potencia máxima es de 110 caballos de fuerza. La inyección es electrónica de combustible. La pantalla se puede regular en la altura. El tablero nos muestra los tres últimos recorridos realizados. Además indica la temperatura del motor y del ambiente exterior. Tiene el indicador del tanque del combustible. Podemos ver el modo de conducción y los kilómetros por litro recorrido. El control de tracción se puede colocar en control de crucero y D-Mod Yamaha. El sistema de arranque es eléctrico y su transmisión es de 6 velocidades. Tiene dos modos de funcionamiento, uno Sport y el otro Touring. La suspensión delantera cuenta con una horquilla invertida de 43 milímetros. La suspensión transera es un único amortiguador regulable. En precarga y extensión, la suspensión es regulable electrónicamente. Los frenos están compuestos por dos discos delanteros de 310 milímetros y uno trasero de 282 milímetros. En ambos casos ondulados. La frenada está asistida por un ABS que adapta su funcionamiento según la velocidad de ambas ruedas, lo que permite su utilización incluso en pista de tierra. Cuando se aprieta la maneta, el ABS reparte la frenada de manera eficiente entre ambos trenes. Si actuamos sobre el pedal, solo actúa el freno trasero, lo que nos permite usarlo para colocar la moto o restar velocidad, sin comprometer el agarre delantero. El funcionamiento del ABS tiene dos modos funcionalmente seleccionables, solo en parado. El TC1 permite muy poco deslizamiento y está pensado para su utilización en asfalto. El TC2 permite más deslizamiento y puede utilizarse en pistas de baja dificultad. Si queremos forzar las situaciones en campo, podemos desconectar ambos sistemas, encargándonos nosotros de controlar la frenada y el derrapaje de modo convencional. El neumático delantero mide 110 milímetros de ancho, perfil 80 radial, ring 19. Y la llanta trasera mide 150 milímetros de ancho, perfil 70 radial, ring 17. El siguiente test ride consta de tres etapas. La primera será la prueba de frenado. La segunda la prueba en carretera. Y la tercera en terracería. Ya tenemos aquí la motocicleta que Tester pondrá a prueba. Recuerda que su voz estará distorsionada para resguardar su identidad, que al final de la temporada será revelada. En este momento vamos a realizar la prueba de frenado. Aceleramos, frenamos duro, solo utilizando el maní de delantero. Podemos darnos cuenta que realmente la moto frena bastante bien. Automáticamente usa los dos frenos, tanto el delantero como el freno trasero. Y si usamos solo lo que es la palanca de freno trasero, pues podemos ver como se activa solamente lo que es el freno trasero. Entonces podemos hacerlo con el de atrás. Ahí podemos ver que también tiene lo que es el sistema ABS. Esto hace que no se enbreque la llanta, que no patine. Y bueno, ahora vamos a probar con lo que es el delantero nada más. Podemos ver que frena rápidamente. Se siente bastante claro lo que es el sistema ABS. Y bueno, creo que me da la facilidad para solo poder frenar solo con el maní de delantero, sin tener que estar utilizando la palanca de frenos trasero, pues hace que sea más cómoda y eficiente la frenada. Vamos a probar ahorita con los dos frenos. Vemos como cuando le exigimos responde bastante bien los frenos de la moto. No se enbreca a pesar de que hay un poquito de tierra en lo que es el asfalto. Vamos a probar nuevamente utilizando los dos frenos un poquito más, a un 95%. Podemos ver que ahorita que le exigimos más frenada, está más eficiente. Ahorita que metimos la palanca de freno más duro, a un 90-95%, podríamos ver que realmente con la moto se detiene, teniendo más o menos una velocidad de 70 kilómetros por hora. Con el freno de adelante, frenando duro un 95%, acelerando. Aquí podemos ver la diferencia de usar solo lo que es el freno de adelante. Vamos a probar ahorita con lo que es el freno de adelante, vamos a probar. Ahora si vemos solo lo que es el freno de atrás, vemos que efectivamente no es tan eficiente usar solo el freno de atrás como cuando usamos el manillar delantero, ya que al utilizar el manillar delantero, pues podemos usar lo que son los dos frenos, tanto el delantero como el trasero. Como se pudieron dar cuenta, pues ahorita nos pasamos lo que era la línea que habíamos puesto para frenar ahí, al utilizar solo el freno trasero, entonces nos damos cuenta que no es tan eficiente como cuando utilizamos solo el delantero, ya que se activan los dos frenos, ahorita vamos a hacer la prueba, utilizando tanto el freno de delantero como el delantero trasero, veremos que es lo que pasa. Es increíble ver como responde la moto de bien, ahorita que le exigimos los dos frenos, tanto el delantero como el trasero. Ahorita vamos saliendo de lo que es la silla de los volcanes, vamos a ir rumbo a Tecpan, a probar a Yamaha Super Teneré, en lo que es la carretera. Y bueno, estamos saliendo ahorita con el tanque lleno, lleno de combustible. Tenemos 17.618 kilómetros en la moto, así que bueno, vamos a ver como le va. Se siente desde ya tener ese acelerón que digamos que la moto tiene bastante potencia, bastante torque también. Y bueno, veremos que tanto combustible va a gastar de aquí, de aquí a estallar, para ver su autonomía. Así que bueno, nos vamos camino a Tecpan y nos vemos más adelante. ¿Cuántos kilómetros por galón consumió la Yamaha Super Teneré? ¿Cómo crees que se desarrolló en la prueba de terracería? No te lo pierdas en el siguiente programa. En Pasión por las Motos estamos realizando pruebas de manejo, pero de una forma diferente. Nosotros lo hacemos a través de un personaje que se llama Tester, que por el momento lo único que sabemos de él o de ella es que tiene una gran experiencia en el motociclismo. Hoy veremos la prueba de manejo de la Yamaha Super Teneré 1200, ya que hizo un recorrido hacia Tecpan. Veamos cómo le fue. Vamos saliendo de lo que es Hacienda de los Volcanes. Vamos a ir rumbo a Tecpan, a probar a Yamaha Super Teneré en lo que es la carretera. Y bueno, estamos saliendo ahorita con el tanque lleno, lleno de combustible. Tenemos 17,618 kilómetros en la moto. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Se siente desde ya, primera cerlerón que digamos que la moto tiene bastante potencia, bastante torque también. Y bueno, veremos qué tanto combustible va a gastar de aquí hasta allá para ver su autonomía. Así que bueno, nos vamos camino a Tecpan y nos vemos más adelante. Bueno amigos, la Super Teneré tiene 110 caballos de fuerza. Viene con un peso de 500 libras aproximadamente. Lo cual hace que sea una moto bastante potente cuando la comparamos caballaje versus peso. Ahorita le estamos probando lo que es el modo Sport. Sport, se siente bastante bien. La potencia se siente desde que uno acelera. Se puede sentir uniforme lo que es la aceleración de la moto. La suspensión es bastante bien seteada de fábrica. Bastante rígidas en lo que es el modo Sport. Sin embargo, se pueden hacer algunos toques finales. Para copiar un poquito mejor lo que es la suspensión y ir un poquito más cómodos sobre la moto. Un poquito más seguros. Sentimos que la moto tiene una aerodinámica bastante buena de fábrica. Viene con un chel. El cual nos quita bastante todo el viento, todo el aire que nos viene pegando a la hora de ir caminando. Una moto bastante recomendada para viajes largos. Tanto la posición de la espalda como de los brazos también ayuda para todos estos viajes largos. Donde el timón está bastante cerca también del cuerpo de uno, del sillón. No necesita uno llevar los brazos muy extendidos. Tenemos una moto que a pesar de sus 500 libras de peso, pues es una moto bastante ágil. Podemos sentir como cruza bien para un lado y para otro. Sin necesidad de hacerle mucho esfuerzo, mucha fuerza, aplicando un poco de contra giro. Podemos sentir la potencia realmente al acelerar. Vemos que el torque mayor lo tiene aproximadamente pasada a las 5000 revoluciones. Y llega más o menos su máxima potencia a las 7.250 revoluciones más o menos. Ahí es cuando se le siente el caballaje más fuerte. La primera velocidad, una velocidad bastante agresiva, bastante corta. La cual no sirve más que nada para salir a la hora de estar parados. Empezar a rodar la motocicleta y luego pues se le prueba lo que es. Se le mete la segunda velocidad, el próximo cambio y ya va desplazando la moto. Sin embargo, la primera es una velocidad que responde bastante bien. No es necesario acelerar a fondo para que la moto responda. Si se siente que va un poco floja, se pudiera apretar uno o dos clics. Entonces, vamos a parar ahorita para probar lo que es el modo touring. Aprovechando el tráfico que tenemos por aquí. Así que bueno, vamos a cambiarlo ahorita a modo touring. Y vamos a ver lo que son las diferencias. Bueno amigos, venimos probando ahora lo que es el modo touring. Un modo que regula lo que es la potencia de la moto. Para que no se vuelva tan brusca la curva de potencia. Que sea una moto que tenga bastante torque, que tenga baja. Se siente como los 110 caballos de potencia. Porque están puestos de una manera diferente al modo sport. Ahorita se vuelve una moto menos agresiva. Donde las suspensiones también se ponen más aguadas. A diferencia de la rigidez de cuando vamos con el modo sport. Sin embargo, a pesar que la moto está con las suspensiones touring. Para que sean más cómodas, pues igual se siente bastante bien. Hace muy bien el trabajo. Tanto en las curvas, como a la hora de acelerar y frenar. Un modo bastante cómodo. A la hora de pasar por carreteras que no están en tan buen estado. Donde hay bastantes baches, bastantes reparaciones de hoyos. Y bueno, esto hace que el asfalto no esté plano. Sino que tenga bastantes brinquitos. Y bueno, al poner la suspensión en modo touring. Pues hace que sea un poco más cómodo. Bastante bueno para viajes largos. Donde realmente se necesita la comodidad de la moto. Para tantos kilómetros sobre la moto. O tantas horas encima de la moto. Pues es necesario que vayamos no solo en una posición cómoda. Sino que la moto en general, pues sea una moto cómoda. Hasta el momento, pues nos damos cuenta que es bastante económica. Podemos ver que hasta el momento no se ha bajado en un cuadrito la señal de gasolina. A pesar de que ya llevamos ahorita 60 kilómetros recorridos. Bueno amigos, acabamos de llegar a lo que es TECPAN. Estamos con un recorrido ahorita de 17.683 kilómetros. 65 kilómetros hicimos desde Hacienda de los Volcanes para acá. Vemos que la gasolina bajó más o menos un 33%. Eso sería más o menos como un galón y medio. Así que haciendo cuentas, pues calculamos que más o menos tiene una autonomía de 55 kilómetros por galón. Bueno, la moto es bastante cómoda. Ahorita vamos a hacer un pequeño descanso. Y luego le vamos a probar lo que hace en el área de terracería. Así que bueno, acompáñenos. Airemos viendo lo que es la Super Teneré. Excelente moto, pero ¿quién es Tester? Respóndenos a esta pregunta en nuestra página de Facebook, Pasión por las Motos Guatevisión. Bueno amigos, llegó la hora de probar la Super Teneré en lo que es terracería. Vamos a entrar a la tierra. Vamos a ponerla en modo Touring. De entradita podemos ver pues cómo se siente de cómoda la moto. Cómo las suspensiones se han acoplado al terreno, al modo off-road. Y bueno, se han puesto las suspensiones más suaves. Con una compresión menos rígida. Y con un rebote un poco más lento también para poder pasar las ondulaciones y todas las imperfecciones del trazado. Podemos ver cómo se comporta la moto bastante bien a velocidades promedios cruising de 80, 90 o 100 kilómetros por hora. Podemos ver que los frenos son bastante buenos. Se adapta a lo que es el sistema ABS. Esto hace que no patine la moto, que no derrape. Y evita que nos caigamos. De la misma manera pues funciona muy bien lo que es el control de tracción. Este se puede poner en encendido o en apagado. Dependiendo de cómo lo queramos usar nosotros. Esto hace que realmente pues nuestra tracción sea pareja. Que a la hora de acelerar pues la llanta de atrás no derrape. Y no nos haga alguna movida fea que nos puede perjudicar o nos puede botar. Entonces es una moto bastante, bastante cómoda. Que es sumamente recomendable para, obviamente para dos terrenos. Tanto lo que es el asfalto como que es también la terracería. Perfecto para todo tipo de caminos. Se puede manejar ya sea sentado o parado. Cualquiera de las dos formas. Pues son bastante, bastante cómodas, bastante seguras. Pero bueno, esos son más que nada todos los, los pros que podemos ver. Todo lo que podemos sentir de esta Super Teneré. Así que bueno, eso fue lo que fue la terracería. . агa1 Gracias por ver el video.